Y la clásica, pues cuando tú estás trabajando en un lugar, la gente está celebrando algo y dice vamos a un almuerzo del trabajo, qué sé yo, íbamos ahí y a veces caminando, por ahí yendo en la vuelta, estaba el bus en una esquina, en medio de una avenida. Sí, y luego me fui dando cuenta que muchas de las agrupaciones que vienen y están girando por todo el mundo y tal, o por todo el Perú, tienen como una suerte de base de residencia en Lima también, ¿no? Así es. Eso es, supongo que para que puedan descansar un poco así. Claro, la mayoría de grupos siempre, bueno, hasta ahora radican en el cono norte, ¿no? Pero nosotros nos vinimos más acá porque estábamos más cerca los canales, antes teníamos que estar de canal en canal, de programa en programa, tanto en radio, televisión y era nuestra base pues y nos rotamos más. Es cierto lo que me dices, porque una vez yo me encontré en un chifa de los olivos a Cristian Yipen. Ya. Lo saludé ahí y todo y me dijo, oye, sí, nosotros vivimos acá dos cuadras, ¿no? Era por los olivos, por la municipalidad. Por la municipalidad. Por Izaguirre. Por Izaguirre. Claro, Izaguirre. Ellos cumplan en Izaguirre. Sí, sí, sí. Pero son ustedes, son sus tíos. Así es. Claro, nuestros sobrinos son ellos. Y se visitan, se frecuentan. Bueno, no hay continuidad porque cada uno vive con sus proyectos. O sea, si nosotros descansamos de repente, ellos están trabajando, ellos están trabajando y nosotros descansando. O sea, no hay. Y con Candela, bueno, con mi hermano Víctor, sí. Porque Víctor está acá en Jesús María. También, cerca. Sí, está a unas seis, siete cuadras en nuestra casa. O sea, para que más o menos la gente entienda el árbol genealógico, toda la matriz es el Grupo 5 de antaño, ¿no? Claro. Ese gran Grupo 5 de No Pongas Ese Disco. De Pongas Ese Disco del año 80. Claro, del año 80. ¿Ustedes tocaron en No Pongas Ese Disco? Claro, claro. Yo estuve 26 años en el Grupo 5. Es que el Grupo 5 era de nosotros. Sí. Nuestros padres nos dio esta orquesta. Claro. No, yo estuve desde el año 74. O sea, ahí, digamos, estaba Walter, Javier, Elmer y Víctor, que es Candela. Y Jorge. Y Jorge, mi primo. Un primo. Ya. Y, o sea, en la grabación, por ejemplo, de ese No Pongas Ese Disco, que es una canción como Nueva Olera, de antaño, ustedes tocan en esa grabación. Claro. O sea, nosotros comenzamos desde las primeras canciones de Grupo 5, que fueron Ruth, después unas cumbias, ¿no?, que hicimos con Sintetizador. Luego, en el año 82, 83, viene No Pongas Ese Disco. Ajá. No, en el 79, 80, se... Hacemos el disco de No Pongas Ese Disco con Grupo 5. Y uno viene, recuérdame. Nosotros hemos dejado hasta La Valentina, Alma Enamorada, Quiero Olvidar. Mix Valentina ya grabaron ustedes todavía. Sí, hasta el año 99, claro. Ya, hasta el año 99. En el 2000 ya formamos los hermanos. Los hermanos J.Peng. Sí, claro. O sea, nosotros grabamos todos los éxitos de Grupo 5, los que nuevamente están, ellos reactualizando. O sea, toda esa discografía la hemos dejado nosotros. Sí, porque yo, cuando uno busca los videos, por ejemplo, de Parranda, La Negrita, o El Teléfono, hay videos antiguos donde cantaba él. Claro, claro. Todo eso hemos dejado nosotros. Toda la producción, toda la producción. Sí, y en esas reuniones, por ejemplo, nunca faltan los hermanos uno que es como más el productor, el que tiene más la visión de un poco producir, así, y de repente otro es más un instrumentista, otro es más el cantante. En ese Grupo 5, digamos, ustedes, él, Mervíctor, ¿cómo se distribuían un poco las canciones? Porque si bien las canciones que ustedes hacen, sí son muy conocidas y tal, tienen pues arreglos, tienen una producción que es la que ha perdurado en el tiempo, ¿no? Así es. Claro, lo que pasa es que cada quien está, por decir, él ya en los últimos años se dedicó al marketing de la orquesta de Grupo 5. Y nosotros conseguimos acá, por entrar a Radio Mar, ¿qué otras radios hay que conseguir? Bueno, este, Panamericana. Panamericana, en esos tiempos que no entraba a la cumbre. En sí, la producción lo hacíamos nosotros mismos. Nosotros mismos. Los arreglos, yo siempre he estado toda la vida en lo que es percusión, lo que es bueno, muy bueno que se... Oye, lo que me dice tu hermano me llama mucho la atención porque, claro, estamos hablando de los noventas donde no había la cumbia en la radio con el poder de repente de ahora. No, claro. ¿Y cómo hacías para venderles cumbia a las radios? Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros entramos a Calima, entramos con Nilberg, Guarag, Yanné Barbosa en la movida de Yanné. Claro. ¿No? Masivos, eventos. Claro, empezamos a ingresar. Pero, ¿cómo ingresar a Panamericana? Entonces, yo había hecho amistad con Michael Espíritu. Él estaba en Panamericana. Entonces, se grabó Mix Valentina y yo le dije, ¿sabes qué? Tengo un producto que va a ser un boom. Digo, es súper bailable, es un merequetengue. No, a mí me dijo, a ver, tráelo. Dije a él, ¿sabes qué? Voy a... Ya me conecté para presentar el tema. A mí me dijo, ya, viaja. Entonces, él me dijo, ya, toma esto, viaja, quédate una semana, pero lógrame ese... Entonces, hablé con... Ah, te mandó en una misión. Claro. O sea, te dijo, acá está tu pequeño presupuesto. Sí, porque siempre lo hacía, cada vez que yo venía a Lima. Claro. Me dijo, aquí está, este es el tema, vamos con todo. Tu presupuesto era para hospedaje, comida, sí. Todo, sí, sí, siempre. Todo, claro. Porque en ese tiempo no teníamos casa. Claro, claro, claro. Entonces, vine y ya había conversado con Michael y me invitó a la radio, conversamos, salimos a un almuerzo, lo escuchó varias veces, me dijo, sí, Walter, no te preocupes, déjame, regreso a la radio. Yo me quedé dos días más para seguir conversando, para seguir conversando sobre el tema, cómo lo habíamos grabado, y me dijo, tal fecha va a salir. Ya. Y lo llamé a mi hermano, y le digo, tienes que escuchar, tienes que grabar, no sé, y justo pues soltó el tema que era una tremenda alegría porque iba a sonar a nivel nacional y panamericano en esos tiempos pues tenía una fuerza tremenda, ¿no? ¿Y eso qué año estamos hablando? Ah, ¿qué año estamos hablando? Era... ¿99? ¿99? ¿1999? Sí, en el 99. Y ese mismo año ustedes deciden partir... No, 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 mi hermano fallece. Sí. Igualmente. Sí, el comienzo del 99. En noviembre del 99. Nosotros decidimos en febrero, nosotros... ¿A los tres meses? Sí, a los tres meses decidimos conversar con mis sobrinos y mi cuñada en una reunión, los invitamos y le dijimos que íbamos a dar un paso al costado. ¿No? Pero nos quedamos todavía unos meses más hasta que busquen sus... O sea, no es que le dijimos... Hasta que venga uno de los integrantes. Sí, a los... Tanto el pianista como el timbalero, para eso ya mi sobrino también ya estaba tocando, pero se necesitaba... Sí, Andy, pero se necesitaba un timbalero de más experiencia como... Porque Andy también cogía batería en esos tiempos, ¿no? Y sonó el disco. Lamentablemente el 2000 era el año glorioso de Grupo 5. Mi hermano fallece, pues ya... Y las cosas ya... Ya no fueron iguales con mis sobrinos, ¿no? Entonces... Pero uno se preguntaría, ¿no? O sea, te hablo desde la curiosidad de cualquier persona. Y diría... O sea, estaban los tres hermanos... Los cuatro hermanos que eran como los líderes del grupo. Entonces ya, bueno, fallece uno. Y uno diría... Bueno, qué lamentable. Se supondría, diría yo, que los otros hermanos que quedan... Continuarían el liderazgo del grupo. Eso. Ya, en sí... Había un proyecto que habíamos conversado con Javier, porque Víctor ya estaba en Candela. Él ya se había ido antes. Ya, él ya se había ido unos años antes. Casi más que 95, 96, por ahí. Sí, claro, Víctor se va en el 90 y... No, se va antes, en el 90, más o menos. Ah, ya había abierto su camino hace bastante tiempo. ¿Qué pasa? Que en esos tiempos el grupo 5 tocaba demasiado. Ah, todo el tiempo. Todos los días, todos los días tocaba. Claro. ¿No? Era muy popular en el norte. No había reunión o feria o aniversario de ciudades, colegios o promociones que esté el grupo 5. Entonces tenía mucho trabajo. Víctor se abre con otra agrupación, claro, con el soporte de nosotros, de mi hermano Elmer, y se ayudaban, pues, ¿no? Los contratos iban... O sea, era otra alternativa para poder generar más ingresos también con Candela. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, cuando fallece mi hermano, de inmediato pensamos, Elmer, mi sobrino se llamaba Elmer también. Claro. Elmer y Eipen. Chico y Eipen. Entonces, o sea, la meta era grabar temas, prepararlo a Elmer y grabar temas para su voz y seguir con lo mismo. Que el chico cante. Que cante, chico. Ok. Y seguir con lo mismo, ¿no? Este, Elmer y Eipen en el escenario para que se mantenga. Pero lo que pasa que me parece que el entorno que tuvieron, o sea, no los, no los, este... ¿Cómo te dije? ¿Cómo, cómo, cuál es la palabra? No los... No los asesoraron. No los asesoraron bien. Ok. No como que les dijeron, ¿sabes qué? Ustedes, ustedes son los que pueden hacer esto. En esos dos meses nos dimos cuenta, ¿no? Porque se perdió un poco la comunicación y entonces justo le digo a Javier, le digo, mira, hay este proyecto para formar lo nuestro. Ah, tú le presentaste a Javier. Sí. Le dije entonces, me dijo, ya le digo, pero sí, la condición es de... Ser una de las mejores orquestas del Perú. Vamos a luchar por esto porque no queríamos ser un grupo más de cumbia, o sea, quedarnos en chiclayo, no para tocar en eventos sociales, no. La misión era también, o sea, llegar a ser uno de los grupos grandes. Teníamos la experiencia, no teníamos instrumentos, no teníamos nada, pero teníamos la experiencia y las ganas de hacer cumbia a nivel nacional. Fuimos el primer grupo que rápido escaló, que en pocos años... porque era 99, 2000, y el primer hit nacional, ¿a cuánto llega? ¿Un par de años después, no más? No. Grabamos varios temas, pero el hit, hit, llega en el 2008... ¿2008? ¿2006? ¿6? ¿6? ¿2006? Y se hace boom ya, 2007, 2008. Tuvimos la suerte de ser el único grupo que ganó el disco del año casi en todas las radios a nivel nacional. Y acá en Lima solo perdimos en una, en dos. No, este, este, nunca se dio, bueno, dicen que hubo una salsa que se dio, no me acuerdo de quién, no sé si fue de Nicho el Gran Combo, que ganó en las tres radios como Panamericana, Radio Mar y Radio La Mega en esos tiempos, igual sucedió con la cumbia, ¿no? Radio Mar era salsero, pero este... Ganó a llorar a otra parte. Ganó mucho también cumbio, porque la cumbia empezó a rentar, este, Panamericana, de igual manera, ganamos... En todas las radios. En todas las radios, todos los programas de todos los canales, ganamos, ¿no? ¿Y cómo venía de alguna manera, ya, el Grupo 5 Agarre, el 2000 en adelante tomó un estilo, si quieres, un poco romántico por ahí, y ustedes salen con un estilo diferente que era el estilo del desamor, ¿no? De esta suerte de desdicha, de venganza, de ese amor sufrido, ¿no? Y vienen por ahí los éxitos. ¿Fue más natural o ustedes lo pensaron ir por ahí? ¿Cómo surgieron? Bueno, estábamos... La primera canción... Los identifican muchísimo, ¿no? Claro, la primera canción que cantamos fue, de desamor, fue, este, ¿cómo se llama? O, a llorar a otra parte. Sí, claro. De Amazon, ¿no? Claro. Y de ahí viene... ¿De ahí viene? No, de ahí viene, este, ojalá que te mueras. Sí, claro. Entonces yo le digo a Walter, hay que grabar este tema. Me lo escucho. No, ¿cómo vamos a grabar ese tema? El título era muy fuerte. Sí, para ese título era muy fuerte. ¿Quién te alcanzó la canción? No, yo siempre me he metido a las redes y he seguido grupos, así, escuchaba y en ese tiempo, pues, estaba el grupo pesado. Y en México le digo, Walter, hay que grabar. No, ¿cómo? Mira, le digo, por algo vamos a pegar, por la maleta que nos venga por el título de la canción o por la canción, pero vamos a sonar. Pero van a hablar del grupo. Van a hablar de los hermanos de Benz, sí, claro. Y ahí no quería, inclusive discutimos, no, pero hay que grabar y lo grabamos y fue un éxito. Fue un boom, pero... Le reconociste después. No, de hecho, de hecho, porque... Después viene... Lárgate. Lárgate. No, este, hablamos con Carlos. Carlos Rincón. A mí me contó, disculpa que te interrumpa, no sé si será cierto, pero a mí me contó Carlos Rincón una vez que él los fue a buscar a ustedes cuando estaban en un hotel hospedados, creo, en un bus, y se encuentran en la puerta y a usted le dijeron, ya, una canción, pero para mañana. Un poco, fue un poco así. Sí, ya, lo que pasa es que se encuentra conmigo, entonces yo le digo, mira, yo quiero un tema, pero que así, que hable de desamor, que vote, o sea, que hable así. Entonces yo le digo, mira, este, y conversar, nos pusimos a conversar, pero lo quiero para mañana, le digo. Ah, su madre. Así. Bueno, es que el compositor, tú te encierras y, ¿no? Y justo al día siguiente, lo llamo y al día siguiente, ya, pues, me dice, escucha. ¿Hacia el teléfono? Ah, ya te, tiene, 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 o sea, y así me lo entregó, ¿no? Ajá. Ya le digo, me, me encantó, me gustó, le dije, sí, bien, bien este Carlos, me gustó. Ya hablamos con Javier, los arreglos, todo, y, y también fue un boom. Una locura, ¿no? Un boom. Una locura. Claro. Muchos éxitos hemos tenido, de ahí grabamos, este, una del Puma, tendría que llorar por ti. Claro. Que levante la mano. Hay otro, hay otra canción que también es muy buena, es Tú Lloras por Él, muy buena, hasta ahora, este, la pide la gente. Y siempre eres tú un poco el que está ahí, al tento de qué canciones jalar, qué canciones por ahí traer. Sí, estamos ahí todos. Para compartir, claro. Ahora, ahora es un grupo que todos estamos, oye, mira, te pasa, ¿qué tal te parece esto? Y aparte de eso, entra también a tallar nuestra familia, nuestros hijos, este, nuestras esposas, porque ellos, este, como que les gusta o no les gusta, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Sí. Entonces vamos sacando nosotros la cuenta, sí, somos 20 en la familia, si pasa más de 10, quiere decir que estamos somente. Porque el tema puede, no puede dar. Sí, ese es el primer filtro. O sea, ese es el primer filtro, pues, ¿no? Entre todos. Luego vienen los músicos, oye, ¿qué te parece? Ya, sí, está bueno, no, le falta esto, ya. Y vamos, pues. Y luego también tenemos amigos programadores, muy amigos, y los invitamos para que escuchen. Ellos dicen, esto puede funcionar. Sí, ellos, sí, sí, tienen su ojo. Y si también aprueben ya, pues, porque el tema va a ser, va a ser, va a ser, va a ser éxito. Que han cantado con ustedes, que han integrado la agrupación, y que si, bueno, yo, hoy día de repente son cara de otras agrupaciones o tal, todavía hasta hoy hacen los éxitos de los hermanos Yaypén o siguen cantando los éxitos con los que se hicieron famosos en los hermanos Yaypén. Sí, bueno, este, bueno, este, por hermanos Yaypén han pasado muchos cantantes, ¿no? Lucho Paz, Cristian Domínguez, Jonathan Rojas, eh, Moisés Vega, Ángelo Fukui. Ángelo Fukui. Muchos más. Entonces, eh, algunos que ahora son solistas, otros que tienen sus agrupaciones, y, bueno, todos cantan las canciones. Como son éxitos, entonces, lo, 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 lo... De todos los vocalistas que han tenido, ¿cuál es el que por ahí ustedes tenían mejor relación? ¿O guardan una... No, con todos. ¿O guardan un mejor concepto? Bueno, mira, para mí, uno de los, este, de los vocalistas, uno de los mejores vocalistas de, de, de cumbia, y que hasta ahora sí no ha tenido, o sea, con un perfil bien bajo, pero, eh, excelente cantante como persona, como artista, Lucho Paz. Claro. No, Lucho Paz, lo, este, con él hemos trabajado desde Grupo 5, ¿no? Eh, luego, este, él grabó cuatro temas con nosotros, como es Que Levanté la Mano, Un Sueño, Pa, 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 la, otra noche sin ti. Otra noche sin ti. ¿Qué temazo es ese, no? Ese es un tema argentino, creo que es buena canción. No, es, este, mexicano. Mexicano, este, el, el autor, creo que es argentino, Alejandro Bezano. Creo que es argentino, el autor. Es argentino, sí, 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 sí. Qué buenas canciones. Sí, qué buenas canciones. Y además, tienen un sonido, ¿cómo describirían ustedes el sonido de los hermanos J.Peng? Bueno, de comienzo fue un, fue el estilo que nosotros buscamos, fue un estilo romántico, o sea, bien suave, que ningún grupo lo tocaba. Entonces, nos decían, no, pero muy lento, no, que esto, no, que nos ponían, pero cuando la canción es buena, o sea, no importa el ritmo. Imagínate, grabamos este, Que Levante la Mano, fue un boom, fue un boom eso. Mira, justo con Javier coincidimos en esto de lo romántico, porque yo decía, porque cuando nosotros empezamos con Grupo Cinco, se hacía balada, empezamos con las baladas, y ibas a un evento y empezás a bailar, después cumbia, salsa, rock, tocarnos todo. Entonces, digo, si hay canciones hermosas en balada y la gente se enamora o baila al tipo balada, ¿por qué no puedes bailar una cumbia romántica? O sea, sí, y con esas letras, pues, profundas al amor y desamor, y entonces coincidimos y dimos en el clavo que... Mira, grabamos Un Sueño y Otra Noche Sin Ti, al mismo ritmo de que Levante la Mano. Claro, y funcionó demasiado. Sí, y funcionó demasiado. Y hay una curiosidad que tengo, porque ustedes, si ahora mencionabas inicio con las baladas y tal, me gustaría, creo que es una curiosidad que de repente la gente tiene, es, ¿qué escuchan de repente ustedes aparte? ¿Qué escuchaban de jóvenes? ¿Qué influencias tienen? Porque una cosa que yo he descubierto, por ejemplo, muchos cantantes de cumbia o gente de cumbia, en su vida privada, escuchan de repente también otros géneros. Por ejemplo, una vez conversé aquí con Don Pepe Quiroga y me hablaba de que él es muy fanático de los Beatles. Escucha mucho de los Beatles, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber ustedes, por ejemplo, qué escuchaban o qué grupos escuchan de repente cuando están en la tranquilidad de su casa, qué les gusta escuchar, ¿no? Bueno, yo, bueno, desde el colegio tuve una, este, escuchaba mucha música en inglés, ajá, ¿no? Así con grupos como, este, The Police, ajá, ¿no? También Hotel California, pero, ¿no? Es, este... ¿Qué canción, ah? Qué canción, ¿no? Entonces, y también en castellano escuchaba a Nino Bravo, que era un cantante después, este... Extraordinario. Claro. Nino Bravo, este, José Luis Perales, Camilo, Camilo Sexto, ¿no? Entonces, ahora igual, ahora, bueno, ahora en la tranquilidad de mi casa, yo escojo todas, este, las canciones porque lo comparto con mi esposa, ¿no? Ajá. Como, Eva María se fue, escándalos en la playa. Claro. Ese tipo de canciones, ¿no? Y, 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 y les cojo las canciones para que, o sea, agradar el día. Claro. ¿No? A veces, este, ya cuando le pongo muy romántica, muy sentimental, me dice, me vas a hacer llorar, o sea, y, y nos da a veces tristeza estar a veces solo. Nostalgia. La nostalgia, ¿no? Pero ya, ya le cambio a temas más bailables. ¿Lo estás viviendo ya solo con, con, con tu esposa? Bueno, este, lo que pasa que en Chiclayo yo construí un edificio de, con departamentos, mi casa y tres departamentos, ¿no? Donde mi hijo vive en su departamento, mis hijas viven en cada departamento, y nosotros vivimos, este. Aparte. Sí, en el primer piso. Pero, sí, siempre bajan los nietos, bajan los hijos, este, ¿no? Pero, siempre nos quedamos solos, pues, venimos acá, estamos, estamos solos. Bueno, ahora, Gianfranco, que está, que es el gerente y, y, y está con nosotros, ¿no? Está, pero, y él se va a ir, igual, nos quedamos solos. Entonces, tengo que ver cómo pasar el día con, con mi esposa, alegrar y eso. Claro. Javier, ¿qué escuchabas tú? Bueno, yo escucho todo tipo de música. Me gusta la romántica del recuerdo, me encanta, por decir, Camilo Sexto, Nino Bravo, los iracundos, los galos, los ángeles negros, este, me gusta la salsa, el vallenato, este, y me gustan los boleros. Uf, algunos también, ya hay un disco de Héctor Lavó de la bebé, de boleros. Claro, donde, donde graba este retrato a mamá. Uf, sí. Sí, también una de un peruano, Emborrachame de amor. Buena. Muy buena también. Sí, o sea, me gusta, por decir, también Lucho Barrios, Ajá. Eva John, este, Lucía de la Cruz. Y también eres de poner las canciones así cuando estás, no sé, con la esposa, con la familia. Mayormente. O eres solo. Mayormente las escucho con mis audiculares, porque ella está viendo su novela, o está escuchando su música. Claro. Y no nos interrumpimos, y estoy ahí, pues ya, a veces le gusta, o a veces ya le pongo, pues no, unas baladas que fueron de nuestra época, y para qué, o sea, escuchar música para mí, yo puedo estar todo el día, no veo televisión, no veo. Ajá. Me encanta mi música. How to be your love. Claro, por decir, y con quien más comunicación tengo en música, sí que mi hermano Víctor, por decir, me manda en la bala, oye, mira, esta de rabito, oye, mira. O sea, canciones antiguas, bueno, que yo sé que a él le gusta mucho la música del recuerdo, y sé que cada canción que le mando, lo levanta a veces, y yo estoy así. Y hay canciones que él no las encuentra en internet, pues, mis hermanos, no encuentro. Y yo a veces, como paro ahí metido, le envío, oye, ¿dónde la sacaba ahí? Lo encuentro, le digo. Buscando, sí. Buscando, y ya, pues, me dice, ay, qué bueno. A veces la música nos transporta, pues, a años muy mucho. Lleva memoria, sí, ¿no? Sí, hay canciones, por decir, que me hace acordar a mi mamá, a mis hermanos. Canciones que cuando yo llegaba, por decir, de adolescente tierno, por decir, cuando yo llegaba del colegio, estaban ensayando, estaban así, ¿no? ¿Escuchabas esas canciones? Claro, o sea, yo, canciones de Barry Richard, por decirlo, ¿no? Si me vas a abandonar. Si me vas a abandonar. O sea, canciones que quedan iracundos, por decir. Totalmente. Va cayendo una lágrima. Claro, qué buena canción. Esa ha sido, y supongo que en la cuarentena, que han estado más en su casa, por ahí, la música es un refugio, ¿no? Para escuchar, de alguna manera, porque a veces solo ponían las noticias, te deprimes. No te deprimían. Sí, cara, ok. Y, por decir a mí, como ya no tenía que hacer nada, ya me metí a la cocina a ayudarle a mi esposa. Bueno, no fue precisamente, sino que mi esposa le dio el COVID. Sí. Oye, a ti también te dio, ¿no? Te dio fuerte, ¿no? A mí. A mí no me daban. Uf, fue fatal. Y entonces llegué, aproveché a cocinar, desayuno, almuerzo y cena, ya, pues. ¿Tú estás para la esposa, para todos? Para todos. Y ahora es un gran chef. No, y es verdad que me cocina muy bien. ¿Cuál es su fuerte? Todas las comidas del norte, ¿ah? No, la sazón del norte, déjeme decirle allá a la gente que la sazón del norte es espectacular. Algo que se puede comer por allá, increíble. Sí, y ya, pues, ¿para qué? O sea, aproveché el tiempo y la pasamos bien, escuchando música, viendo películas. Te tengo que confesar que a mí me dio demasiada risa cuando te empezaron a involucrar en un Ampai y dijeron, oye, que esta chica que Paloma de la Guaracha le he escrito y salía en los pantallazos. Tienes que decirme que a ti también te pareció gracioso, ¿no? No, más que todo, no, o sea. A mí me dio mucha risa porque era, no sé, era medio de jalar los pelos, ¿no? Aparte, no tan gracioso, sino que es algo que a mí me ha hecho daño. Ah, es que sí, claro. O sea, en primer lugar porque no la conozco a la señora. Nunca la he visto, nunca, nunca, ¿no? Y es más, siempre me escribía, pero yo nunca le he contestado. Y esa vez me pide que le grabe un video de una publicidad, que inclusive mi esposa estaba ahí y me llama ahí para regalarme una torta, pero a cambio que yo le grabe un video. Inclusive nos hizo pedir el, ¿cómo se llama? ¿Qué sabor querían? ¿Qué sabor querían? Sí, si yo tengo selva negra, tres leches. Sí, y mi hijo pidió, papá, pide un tres leches ya. Lo pedí y de ahí ya empezó que me mandaba la torta y mandó la torta. Y todavía mi esposa grabó el video, las fotos, todo. Y yo le digo, qué espesa esta señora, le digo, porque en la casa uno está en chor, pues, ¿no? Claro, claro, te hace grabar. Y ya me cambié, me bañé y le grabé. Y después, cuando ya me vuelve, me pide fotos. Y le digo a mi esposa, qué espesa, ya, pues, cámbiate. Me cambio, me tomo la foto. Y de ahí, justo mi esposa se va porque había fallecido su mamá. Ajá. Entonces, yo nunca dejo mi celular en altavoz. Siempre lo dejo en silencio. Y ese día, justo lo dejé porque como había viajado, y me llama como a las once. Pero antes ya me pedía videos. Y yo jamás, pues, ¿no? Ajá. O sea, jamás le iba a enviar un video, ¿no? Y fotos. Y ya, pues, ese día me dice, me llama, pues, y me dice, mira acá. Y en realidad yo no veía nada, pues, ¿no? Y yo agarro y cuando, ¿no? Y yo le digo, pero, ponte más acá. Y cuando la veo, era una gorda. Y le digo, pero, ponte el cuatro, pues, para ver, pues, ¿no? Y ahí mismo, o sea, ahí mismo le digo, pero discúlpame, ahorita me llama mi esposa. Y ahí le corre. Y eso fue todo. Y fue allá Magali que yo le había engañado. Y yo nunca le he visto ni... Pero, en realidad, o sea, fue una experiencia que no le decía a nadie. Pero tu esposa luego vino a reclamarte, ¿sí? No, no, no. O sea, ella sabía todo el tiempo. Sí, ella estaba ahí. Claro. Pero lo que sí no estuvo, pues, cuando el del video, ¿no? Eso porque ella había viajado, ¿no? Pero sí, en realidad sí es. Imagino que te generó un mal momento porque la gente había pensado, ¿no? O sea, en realidad es algo que a mí me ha hecho daño. O sea, a mí me ha hecho daño porque, más que todo, por mi familia. Yo tengo hijos, tengo nietas, ¿no? Y que salga eso, ¿no? La gente no lo sabe cómo ha sido. La gente cree que yo, en realidad, yo no la conozco. Pero nunca siquiera la señora me ha escrito, me decía que la vaya a ver al hotel. Pero jamás, imagino. Claro. ¿No? O sea, me pedía cosas que en realidad no. Claro. Me pedía videos, pornos, como yo tengo que me mandan mis padres. Le mandé, pues, ¿no? Claro. ¿Quieres porno? Toma porno, pues, ¿no? Pero en sí es algo que no le decía a nadie porque es este... Me ha hecho mucho daño, como te repito, ¿no? Y, más que todo, para todo el público que nos sigue, ¿no? Y, aparte, que teníamos un proyecto que íbamos a hacer un lanzamiento de una canción. Y teníamos ya todo. Y todos esos... Se tuvieron que parar. Se suspendió. Se suspendió. Y fue algo que nos hizo daño. Tal vez la señora Magali, por subir su rating, porque estaba... Me dio duro una semana. ¿Una semana se la agarró? A su madre. Y en algo que, en realidad, no es cierto, ¿no? O sea, yo creo que... Yo creo que ya son cosas que han pasado, ¿no? Que tenemos que dar vuelta a la página. Yo ya lo tomaría con humor. Ya fue. Ya pasó. Ya entiendo ese dolor. Como te repito, el público no entiende eso. O sea, ve lo que... O sea, piensa lo que ve y escucha y dice, oye, esto fue, pero no sabe la realidad. Porque es la primera vez que yo hago, o sea, cuento la historia. Nunca le he contado, ¿no? O sea, cuento cómo ha sido. Inclusive en mi otro celular tengo la cantidad de llamadas que me hacía y nunca le he contestado. Pero, pues, es algo que no le deseo a nadie. En realidad, ahora estamos ya abocados al trabajo. Y hemos estado parados por esto de la pandemia. Y ahorita sí estamos entrando con fuerza. Nuestros últimos shows han sido espectaculares. El último que hemos tenido aquí en Asia. Eso te iba a preguntar. Cuéntame cómo ha sido ese regreso al escenario. Porque cuando un músico, su vida es el escenario. Claro. Y estar dos años fuera. El concierto virtual no es lo mismo, ¿no? Sí, bueno. O sea, igual es interesante. Vinimos trabajando con los live streaming, pero no es lo mismo. Es lo mismo, exacto. O sea, te graban, no tienes el calor del público. Eso es lo que... Mira a la gente bailando. Sí, bailar y gritar y cantar. Ojalá que te muera. Sí, y cantar, ¿no? Claro. Bueno, se han dado uno... Hemos venido ya trabajando desde el año pasado en lo que es Reactivate. Ajá, ajá. ¿No? De los... Del año pasado... Con César, pues, ¿no? César Ramos. César. De los cinco que hubieron el año pasado, hemos estado en cuatro. Este año nuevamente estamos... El 26 de febrero en el nuevo Reactivate de este año, pero empezando, hemos estado en aniversarios como el de Santa María, Santa María del Mar, donde... Vaya al sur. Sí, la gente, pues, como se dice, la gente pituca, la gente la hay, ha cantado, ha gritado, ha gozado. Y lo más sorprendente es que hemos visto gente de 16, 17, 18 años cantando las canciones, ¿no? O sea, nuestro público sigue creciendo. O sea, las generaciones... Es que heredan también. El papá escucha, el hijo escucha. Claro, entonces, eso. O sea, está este... Las nuevas generaciones siguen con los éxitos de J.Pain. Claro. Imagínate... Oye, ¿qué opinan de la reducción del aforo? Porque ahora que lo decían, los Reactivate todavía están un poco en box y tal. Claro. Pero ya cada vez están por ahí dando más alternativa. ¿No creen ustedes que ya es un poco momento también? Yo creo que se va a dar con esto del Omicron, que no genera mucha, que estás vacunado. La gente tiene tres vacunas, ¿no? Claro, tres vacunas. Lo hemos visto recién el sábado pasado en el Summerfest de Asia, donde la gente ha sido una locura. Ajá. Una locura. Hemos terminado de cantar y la gente otra. Otra, pero así, se escuchaba cuando Perú mete un gol y así, algo que hemos tenido que volver al escenario, ¿no? Hacer un par de canciones más. Una canción más, porque la gente pedía una, otra, otra, así, y todo. Claro. Regresamos y nos ha gustado mucho. Son nuevas experiencias, otra vez, después de la para de los dos años, regresar al escenario y tener ese respaldo del público y que siga cantando. O sea, las canciones de hermano J.P. están en la mente y en el corazón de todos. Y hay una nueva canción que se viene. Sé que no me puedes adelantar todavía mucho, pero hay un nuevo lanzamiento. Ya está listo el tema, se lanza el 18 de febrero, es el lanzamiento de este mes, y felices porque yo sé que va a ser un boom. Ajá. Va a ser un boom así como el mes Juan Gabriel, que tiene cerca de 150 millones de vistas. Lo que ha pegado en México esa canción. Sí. O sea, yo he visto muchos comentarios y muchas personas, vengan a México, vengan a México, porque además se dio en un momento preciso, lamentablemente, bueno, Juan Gabriel se iba y parece que en ninguna agrupación de repente en México había hecho un mix de ese calibre, de esa potencia, ¿no? Me imagino que les da un mensaje de todo el mundo. Mira, te comento algo así chiquito, cómo nace ese mix. Explayate, hermano, que acá tiempo tenemos. Y me estoy divirtiendo mucho con ustedes, les agradezco. Bueno, yo acostumbro a levantarme a las 5 o 6 de la mañana y prender el televisor. Y justo 5 para las 6 prende el televisor y viendo noticias, y a las 6 de la mañana dan la noticia que había fallecido Juan Gabriel Pucha, uno de los grandes que hemos tocado a sus canciones, con Grupo 5 grabamos incluso un tema, ¿no? He venido a pedirte perdón que grabamos. Ah, qué tal dolor, pero se me prendió el foco. Hacerle un homenaje, un tributo. De frente. Algo, sí. Y yo veía, pues, ese día, todas las noticias, todos los canales. Todos paralizados, todo, claro. Todos paralizados, ¿no? Enfocados en la muerte de Juan Gabriel. Y pasaban las canciones, diferentes canciones. O sea, cada que cambiaba tenía un tema, un tema. Y entonces dije, voy a hacer un... Se tiene que hacer un mix, un tributo, un homenaje. Y preparé cinco canciones. Y de las cinco canciones, iba, empecé a grabar, ¿no? Ponía una con otra, descartada, descartada. No cuadraba, de repente. No cuadraba. Claro. Hasta que, este... ¿Quedamos en tres? En tres. Y digo, Jair, digo, así fue. Y el otro... ¿Por qué me haces llorar? Creo que es el otro. Claro. Bueno, sacamos el de en medio y pegamos los dos. Ajá. Lo que pasa es que ya el tiempo era muy largo. Era muy largo también para... Para la radio. Sí, para el radio, ¿no? Quedamos en dos. Y ya, pues, este... Llamé a México. Tenemos un arreglista con Alberto. Entonces, le dije cómo lo quería. Conversamos con Javier, el ritmo, todo. Los temas. Me dice, ¿tienes los temas? Sí, tengo los temas. Digo, de tal tiempo, acá le cese el corte. Ya le dimos todas las indicaciones. Y él armó el... Él armó. Le hicimos ese video que le gustó mucho a la gente. A mí me gustó muchísimo el video. Me gustó que hayan empezado con Así fue, gran canción. Y, de hecho, el video tiene un detalle, ¿no? Al inicio hay un intro solo de piano. Claro. Pero, mira, ese detalle... Ese no estaba. No estaba en el guión. Ajá. Y en la sala donde vamos, este... Había un piano. Había un piano. Ya. Y yo me puse a tocar. Y digo, a ver, él se pone a tocar. Y me gusta. Y digo, a ver, graba, graba. Claro, claro. Y lo grabó, pero sin pensar que... Que saldría en el video. ¿No? Claro. Y porque se grababa solamente cuando nosotros entrábamos, pero se escuchaba así. Entonces, ahí donde... Ahí entra. Claro. Y él entra y queda el... Que hubiera que hacer. Que no estaban en el... No estaba en el momento. En la planeación, digamos. Salió de improviso. Solamente entraba de frente a la música. Y ha sido una canción que realmente te ha gustado mucho. Eventos que íbamos, lo tocábamos hasta seis veces. Y la gente... El comienzo era... Que ya no queríamos tocar. Porque la terminamos de tocar. Otra vez. Así. Y era algo que... De verdad. Pero a veces nosotros nos debemos al público y nosotros complacemos. Hay que hacer caso, claro. Compracemos. Como te estaba contando del último evento que me ha sido, muy exitoso. Y más que todo ahora porque estamos... Hemos cambiado el formato. Ahora ya no es... Ah, la postura de la hermana y el pino diferente. Sí, y lo vamos a ir mejorando. Gracias a Donato. Gracias a Donato. Bien, Donato. Muy, muy buen cambio hecho. Y de verdad. Y lo vamos a ir mejorando. ¿No crees, por ejemplo, que la canción del mix Juan Gabriel, si no hubiese vivido pandemia, era giras afuera ya, creo, ¿no? Claro. Iban a salir giras afuera. Sí. De todas maneras. En sí, tenemos las propuestas ya. Ahora que se está reactivando, digamos. Sí, estamos en conversaciones para viajar nuevamente a Estados Unidos, a Europa y más que dos, México. ¿No? Sí, sí, ahí ya están las propuestas, sino que esperamos que todo esto se normalice. Lo bueno es que nuestra música ya la están poniendo algunas radios ahí en México. Claro. Sí, me han escrito, me han escrito en radio que ya nos piden saludos. Claro. Y eso, pues, ya es un trabajo que se tiene que terminar ya yendo nosotros. Y que todo esto, pues, poder llegar allá a trabajar y para adelante, pues, hermano. Y darles, pues, todas nuestras canciones. Y en esa misma lista, ustedes ya han oficializado, digamos, sus refuerzos, han de alguna manera también convocado a la familia, como decían, pero ya integrarlos perfectamente a la agrupación. Donnie ya estaba cantando, ya aparecía en la agrupación hace buen tiempo y también en la gerencia del grupo. Claro. Bueno, Donnie nos acompañó y mi hijo desde muy pequeño. Creo que 12. De 12 años. 12, 13 años nos acompañó. Y mi hijo tocó percusión. Iniciaron con nosotros. Sí, iniciaron. Ah, ya de niños. Sí, ahí estaban buscando. Donnie ha sido baterista. Timbalero, ahora toca acordeón, pianista. Que no hay muchos peruanos que toquen, ¿no? Sí, son un poco, que canten. O sea, tocan acordeón, pero no el de botones, lo que él toca. Es muy difícil tocar. Y acá nadie tocó eso. Nadie tocó ese. ¿Y cómo lo aprendió? Solito, en una semana. ¿Pero tú tenías el instrumento? No, él se fue a Colombia de vacaciones. ¿A traerlo? Y se trajo su acordeón. Y por internet aprendió. Claro. Y pidió unas clases a un amigo de Colombia. Y ahora está tomando muy bien. Así se puede. Tocando muy bien. Claro. Y eso es parte del nuevo sonido también. Sí, ahora estamos contentos porque ya nosotros vamos a dar un paso al costado. Claro. Después de unos cinco años más. Claro. Bueno, en sí, ahora la cara visible es Donny como primera voz y Gianfranco en la gerencia, que están los dos muy compenetrados en este nuevo lanzamiento, en este nuevo reto para lo que viene de Yipeng, ¿no? Nosotros siempre vamos a ser los pilares. Siempre vamos a estar ahí. Vamos a estar allí, pero te vienen grandes cosas. Es que también me imagino, y ahora que lo contabas me queda más claro, ¿no? Me decías desde la época del Grupo 5 ustedes tocando casi todos los días. Sí, sí. Y eso a veces de repente la gente dice, ah, sí, están ganando plata, ¿qué sé yo? Pero también es horas que no ves a la familia, que estás lejos de tus hijos, tu hijo crece. Esta pandemia nos ha unido. Porque en realidad, por decir, nosotros llegábamos a la casa, desayuno, salíamos. Claro. Llegábamos a veces ni almorzábamos, salíamos desde las 7 de la mañana, llegábamos 10, 11 de la noche. Claro. Bañarse y a dormir. O a veces ni estaba en la casa, porque decían otros de provincias. En realidad, nos íbamos ya de gira una semana, ocho días regresamos, y así toda la vida. Claro. Cumpleaños, cumpleaños de la esposa, del hijo, cumpleaños de nosotros, Navidad, años nuevos. ¿Cuántos años nuevos sin la familia? Mira, a los 40 y... Claro, más de... A los 40 años... Sí, a los 44 años pasé mi primera... ¿Con tu familia? Con mi familia. ¿Y dos? Igual, igual. Casi a los 40 y pico años, primer año nuevo. Primero año nuevo que pasaron a asistir. Saber cuando todo el mundo... Claro, año nuevo con su familia, qué sé yo. Con su familia, claro. Y nosotros trabajando. Pero nosotros trabajando. ¡Wow! Porque muy pequeños, pues... Y llegábamos, pues, después de las 7 de la mañana a dormir. Claro. Dormir a la 1, 2, despertarse, porque siempre íbamos al primer, el día... El primero también de concierto. Trabajar en la tarde y en la noche. Claro, y así... Con el grupo 5, no se descansaba. Porque en esos tiempos solamente había grupo 5, Sonido de los Hermanos, Escala Musical... Y el Chelo Montenegro. Y el Chelo Montenegro en el norte. Y grupo 5 tocaba desde... En el mes de diciembre tocaba todos los días. No descansaban. Solamente el 25, el 24, que la noche de abuelo... Que nos tocábamos de ahí todititos los días. Todos los días. Tienes de semana, tarde y noche. Tarde y noche. Y me imagino también que dar un poco ese relevo para ustedes también es... Comprar un poco de espacio para ustedes, para la familia, para estar con los suyos, para descansar. Todo lo que han trabajado, disfrutar de los nietos, todo, ¿no? Sí, sí. Porque ya hace muchos años, ¿no? Muchos años. Pero siempre estamos, pues, detrás, viendo la música, las canciones. Y creo que siempre vamos a seguir hasta que no. Hasta que no. Hasta que no. Es que está ese bichito. Está bichito. Si tú me cuentas eso de que ves a Juan Gabriel y lo primero que se te ocurre es un mix, es porque ese bichito está, pues, ¿no? Claro. Sí. Y es que lo importante es que cuando uno escucha una canción y... Ah, wow, la podemos hacer en cumbia. Ah, la podemos hacer. Tú eres seguramente de esos que a veces escucha una canción y ya la está probando en el piano, aunque sea por practicar, aunque sea por molestar, así la sacas. Y será para cumbio, ¿no? Claro. Y eso, pues, resulta. Y siempre nos estamos pasando las canciones. Oye, mira esto, ¿qué te parece esto? Claro. Y, pues, este... Pero siempre recibimos canciones. Nosotros también componemos, ¿no? Claro. Pero también siempre recibimos canciones de todos los compositores. Siempre lo escuchamos. O sea, no decimos solo nosotros vamos a grabar, ¿no? Porque le damos la oportunidad a todos los compositores. Sí, sí, sí. Hay muchos compositores. Nosotros también pertenecemos a Abday. Hay muchos compositores que nos mandan sus canciones y nos dicen, este es el éxito para ustedes. Pero nosotros evaluamos y... Claro. Ustedes son el fiel trasfinal. Hay veces que no, 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 este... No llegan a ser el tema que... Es que el componer que tienes es como cuando uno tiene hijos, todo tu hijo, tu hijo siempre... Son lindos todos. Son lindos. Igual, te mandan la canción. Te mandan, oye, mi canción está de la patada, justo para ti. Pero a veces la escuchas y no es el estilo. Lo que tú quieres. No es el estilo que nosotros buscamos. Cada grupo tiene su estilo. Corazón Serrano, Aguamarina, Grupo 5, Hermano Yipen. Todos tenemos un estilo diferente. Entonces, si yo soy compositor, tengo que adaptarme a su estilo. Mandar una canción, por decir, si es para Aguamarina, oye, con sus teclados, todo, ¿no? Igual, este, cuando alguien nos manda, tiene que ser el mismo estilo, porque, o sea, se escucha mejor. Es como que si yo te mando una canción con guitarritas, así, y que te la mande con instrumentos de metal, va a haber una diferencia enorme, ¿no? Enorme. Entonces, este, por eso es que nosotros siempre evaluamos. ¿Han probado ustedes canciones más modernas también? Sí, también. Hemos hecho. Con Agaporni. Claro. Han sacado una canción con... Déjate de querer. Claro, con Patri Romantic también. Con Patri Romantic también. Sí, chiquitita. Sí, chiquitita. Esa es una cumbia romana. Claro. ¿No? Para captar más público joven. Pero con esto que, con estos últimos eventos, o sea, como que... O sea, yo te digo, como joven, yo quiero esos clásicos. O sea, no, sí, o sea, eso es lo que hemos, o sea, nos hemos dado en estos últimos... Ustedes, yo sé que ustedes ya lo saben, ya. Sí, lo sabemos, porque hemos visto reciente que la gente joven, 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 bien joven, que cante, o sea, tú puedes en un concierto hacer de repente 15 canciones y si alguien grita ya, pero que todas las canciones te las cantes, te las griten y que esté enfórico... Mira, hay un tema que... Es tremendo, claro. Hay un tema, por decir, de Lisandro Mesa que hemos hecho en el mix, que también... Que sale el videoclip, Lisandro Mesa con usted y tomándose ahí. O sea, es recontrapilero, recontrapilero, o sea, la gente baila y toma. En ese tema, la gente baila y toma. Y, o sea, son dos estilos diferentes, el de despecho y el... El bailable, claro. El bailable. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta, por decir, en este concierto, tocábamos las primeras... ¡Ah, grita! Y cuando tocamos eso, todo el mundo empezó a bailar. Claro. O sea... Ustedes han dado, saben muy bien cuál es el ADN, digamos, de los hermanos J.Pen y por ahí. De verdad, estamos siguiendo las líneas y creo que se vienen muchas cosas buenas, muchas novedades para nuestro público. Este 2022 es que va a ser nuestro año, nuestro homenaje, ¿no? Vienen cosas muy interesantes, muy bonitas para la agrupación. Y ya pues con Gianfranco, con Donny, ¿no? El equipo ha crecido, el equipo ha crecido mucho. Al respecto, yo los quería felicitar mucho y creo que me ha gustado muchísimo esta charla que he hablado con ustedes con toda honestidad y tranquilidad. Y creo que en pocos espacios se puede tener esta tranquilidad para conversar de tanto, ¿no? Sí. Sinceramente, gracias, Carlos, por esta oportunidad de poder conversar porque hay muchas, más en los canales. Sí. O sea, no te permiten, o sea, dar a conocer lo que, o sea, de repente tu sentimiento, lo que el público quiere escuchar. Solamente te preguntan dos, tres y unos segundos y ya. Un playback echado. Y sí, ¿no? Como yo le digo ahora, queremos entrevistas como cuando vamos a otro país, Argentina, Chile, Bolivia, Estados Unidos. O sea, que nos dan nuestro espacio para conversar, para que la gente se entere y pregunte qué es lo que quiere saber, ¿no? De repente de nuestros éxitos, de nuestra nueva postura en el escenario, tantas cosas, ¿no? De los éxitos que... De los de antes y los que vienen. Y de los que vienen y de los que ahora se mantienen, ¿no? Entonces, espero que Donato logre conseguir esos espacios también como acá. No, gracias, Donato. Gracias también porque ustedes puedan haber venido por acá. Les agradezco nuevamente y le cuento a la gente que esto no acaba acá. Me quiero tomar un espacio más para conocer a esa nueva generación de los hermanos Yaypen. Ya, Walter y Javier. Hermanos Yaypen. Muchísimas gracias, Carlos. Esa es una marca registrada, ¿ya? Walter y Javier, hermanos Yaypen. Muy bien, hermano. Muchas gracias. No siempre es tan necesario usar la claqueta, pero la usamos porque le da cachepes, ¿no? Ah, claro. Le da cachepes, tiene una claqueta, así y todo esto. ¿Hace cuánto tiempo ustedes están con la agrupación Gianfranco y Doni Yaypen? Que todavía no tienen eslogan, por si acaso. No hay Gianfranco y Doni, hermanos Yaypen. Todavía. No lo han pensado. Todavía, pero nuestra experiencia con nuestros padres, ha empezado desde el inicio con hermano Yaypen. ¿Cuándo hacías tú? Yo tengo un 31. 31. Ya, yo empecé en la orquesta a acompañarlo a mi papá después de un año de creado, en el 2001, por ahí. 2001, 2002. Igual Gianfranco desde el inicio. Por el tema del colegio, porque estábamos en el colegio todavía, no podíamos estar al 100%, pero era más manejable porque la orquesta solamente se movía por el norte, ¿no? Entonces era Chiclayo, por ahí otra ciudad, ¿no? La Vallecke, otro más cercano. Entonces era más factible poder acompañarlos. Ya después la cosa se fue complicando cuando ya estábamos en secundaria, faltábamos al colegio. Ya me decían el turista a mí en el colegio. Claro, y después la universidad. Sí, después la universidad. Pero ya después de culminar... ¿Y la universidad la hiciste en el norte también? Sí, en el norte. Claro. Tú también, ¿no? También. Sí, entonces ya después fue un poco más fácil estar más perenne. Como que en el 2012, 2013, por ahí creo yo, estábamos ya más estables. Igual siempre, durante todos estos años, hemos estado ahí junto a ellos, ¿no? Acompañando al orquesta. Y, ¿qué estudiaron ustedes en la universidad? ¿Cuál es su doctor? Yo estudié Administración de Empresas. Claro. Y por eso es que ahora tomas tú la parte gerencial de la... La parte gerencial de la orquesta. Ajá. En realidad, como te dice Donnie, siempre hemos estado con nuestros padres. Ajá. Claro que era lo primordial tener un estudio, ¿no? Ajá. Porque siempre nos decían, bueno, están los padres y la madre, ¿no? La madre como que siempre está detrás, ¿no? Puedes estar acá, pero también cúmpleme con los estudios. Estudia. Claro. Es que también antes la música, tanto como muchas cosas que hoy en día se dan, no era visto como una profesional. Ser profesional, músico, ¿no? Claro, claro. Entonces, como que siempre te dicen, no tienes que estudiar algo para manejar la empresa. Claro. Entonces, si aún profesional. No te dicen, ¿qué eres músico? Y aparte, ¿qué eres? Ajá. Entonces, sí. Sí, pero de verdad, ¿a qué te dedicas? Claro. Sí. Yo estudié arquitectura. No logré culminarlo, pero... ¿Arquitectura? Arquitectura. Imagínate. Sí, sí, sí. El arquitecto de la cumbia. El arquitecto de la cumbia. La católica, creo que también otros. Ya hay más. Antes no había. Antes no había. Eran los conservatorios. Aquí en Lima era imposible entrar porque era una competencia inmensa y tenías que prepararte unos dos, tres años por lo menos. Me fui al conservatorio de Arequipa y logré ingresar, pero no tenía ni a un primo, a nadie ya. Entonces, me regresé y dije, no, ya. Claro. Que vivías en una pensión, así. Sí. No, no. Me fui a postular. Ingresé, pero ya nunca... Nunca llegaste. Nunca estudiaba. Y, bueno, regresé, estudié arquitectura, me quedé ya entrando al quinto ciclo. Después tuve mis hijas. Ya tenía que trabajar más seguido. ¿Cuántas hijas tienes? Dos. Ah, mía. Dos hijas. Entonces, ya tenía que trabajar y de todas maneras estar aquí en el hermano de Arequipa. ¿Y sabías que lo tuyo era el canto o te veías más como un instrumentista de repente? Porque contaban hace un momento los hermanos que lo tuyo, por ejemplo, lo tuyo con el acordeón es espectacular, decían ellos. Entonces, ¿te veías instrumentista o te veías cantante? Ambas cosas, creo. De ambos, siempre. En la orquesta siempre he cantado y también he tocado instrumentos. ¿No? Dos bolos. No, no, mejor no hablemos de los bolos. No, siempre. Y es más por los gustos, ¿no? O sea, porque a mí me gusta, yo quiero estar aquí y hacer esto, ¿no? Y siempre fue progresivamente. Empecé tocando bongo, empezamos ambos, tocando percusión, ahí nos rotábamos, ¿no? Batería, percusión, bongo, timbales, ya empezábamos a rotarnos. Después, como ya tocaba piano desde niño, entonces mi papá, ya tócate esta canción también. Y siempre cantando, ¿no? Me acuerdo, niño me hacían cantar esta de melody. Soy una rumera. Como eras niño y tenía mi voz. Cantabas esa. Vamos a bailar. Cantabas esa en la canción en un intermedio de los hermanos de Fé. Claro, cantábamos esa. Cantaba la culebra de escándalo. Y me tiraba al piso y hacías la culebra todo el show. Ahora me da vergüenza, ¿no? No hay videos de eso. Ya los has mandado acá. Menos mal, menos mal no hay videos. Qué loco. Y cuando tú estabas, o sea, tú también estabas en un momento instrumentista. Sí, siempre hemos, de por sí siempre con Donnie y con más primos, hemos seguido la carrera musical de nuestros padres antes de que sean hermanos J-Pen y desde niño jugábamos a tener una orquesta en el patio de la casa de mi abuela. Como la orquesta del chavo. Como la orquesta del chavo porque le cogíamos los baldes de mi abuelo, algunas ollas y jugábamos con la escoba que era una guitarra y teníamos un primo que cantaba, otro primo que animaba. O sea, nosotros vivíamos esa experiencia musical desde un juego. Con los años no sabíamos que íbamos a ser parte. Bueno, en algún momento se iba, pero no pensamos que hoy en día nosotros estemos celebrándole un aniversario a nuestros padres, que para nosotros es muy grato, ¿no?, juntarnos con Donnie, seguir haciendo esto en familia, es lo mejor que hemos podido lograr, creo yo. Y nada, nuestros padres también nos han enseñado a valorar este. ¿Y en qué punto tú dices, ya sabes qué, ya yo no voy a tocar más, mejor atrás a la gerencia? O sea, alguien te dijo en el grupo, te dijo, mira, la verdad, no está jalando para lo que tomé. Es que en realidad tocábamos, o sea, yo era parte de la percusión con Donnie, pero como que siempre no era mi espacio estar dentro del escenario, siempre me gustaba. ¿No te sentías cómodo? O sea, me gustaba porque a mi papá siempre le ha gustado que yo toque timbales, toque percusión, porque él es percusionista, ¿no? Pero como que yo me sentía corto porque yo iba más por la habilidad de los negocios, siempre me gustaba. Con las personas que empezaron a manejar a J-Pen, yo estaba detrás de ellos, detrás de ellos, detrás de ellos. Tu papá también tenía ese perfil, ¿no? También tenía ese perfil, pero mi papá como que era más el tema de llegar a las entrevistas y ese tipo de cosas. Pero yo sí iba detrás de los inversionistas para aprender cosas. Entonces yo me empezaba a involucrar mucho, mucho en ese tema, en temas de coordinaciones, por eso yo fui músico. Y a lo que iba es que nuestros padres nos enseñaban a valorar desde todo el punto. Nosotros con Donnie éramos quienes llegaban al show, armaban los instrumentos, de ahí nos íbamos, nos cambiamos y regresamos con caliza. Y las chicas se acercaban a tomarse fotos porque éramos muy jóvenes, pero nos tendríamos que cambiar otra vez para volver a cargar nuestros instrumentos. Y te comento una anécdota. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Chimbote y la gente pensaba que nosotros éramos Walter y Javier? Sí. Porque recién hermanos de J.P.N. se estaban dando a conocer a nivel nacional. En Chiclayo, bueno, ya los conocían. Nos fuimos a Chimbote y la gente ya había escuchado las canciones de hermanos de J.P.N. pero no había visto las caras. Entonces la gente creía que nosotros éramos Walter y Javier y se tomaban fotos con nosotros. Y luego cuando vieron a Walter y Javier. Y luego tenían que ir cambiarse y desarmar todo. Desarmar todo. Íbamos con polito, armábamos todo así. Tu polito y tu pantalón de vestir. Claro, claro, claro. Y ahí bien pelado, camisita, todo. Y a trabajar de ahí. Otra vez el polo a desarmar los instrumentos. Claro, y cuidaron todas las cosas, los instrumentos. Sí, de hecho. Aprenden de todo y entonces fuimos quemando las etapas de donde deberíamos estar. ¿Cuántos años tienes tú? Yo también tengo 31. Ah, son hasta la mía promoción. Sí, son, sí. Claro. ¿Mismo con ellos o no? No, 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 diferente. Yo estudié en solamente dos colegios y en Franco como en 10. ¿Por qué? Siempre viajando. Ah, ya, ya. Siempre por los viajes. Siempre por los viajes. Claro, bueno. Imagino que hacen más amigos. No, de hecho, tengo como todas las promociones, pero son mis patas en Chiclayo. Y todos te iban a decirte, entradas para los hermanos. Entradas para los hermanos. Justo estuvieron unos amigos de Chiclayo acá, orgullosos de lo que representamos, cumbia norteña, ¿no? Y hay una modificación en el sonido, me imagino. O sea, algo que hemos escuchado en los últimos, en el último par de años de los hermanos de J. Pen, hay un feed con Agapornis, hay un tema con Patrick Romantic y Eric Elera, me parece, ¿sí? Así es. Que van, de repente, me parecen como unas apuestas nuevas, ¿no? Así es. Porque no son, de repente, los clásicos de los hermanos de J. Pen y vieron unas cosas como, vamos a probar por acá, ¿no? Lo que pasa es que la música, como todo, va evolucionando, ¿no? Seguro, sí. Entonces, si tú te das cuenta, lo que está rompiendo ahora a nivel mundial es lo urbano, ¿no? O sea. Entonces, si tú es... Entrabas para Bad Bunny y ya... Claro, ya no hay. ¿No? Pero tienes, ¿no? Claro. Ya sabía que tienes. Ya sabía que tienes. Ya sabía que tú tienes también. No, yo tengo por mañana el partido. Te vas a ver a Perú. Y todo lo urbano se ha fusionado con salsa, con vallenato, ¿no? Y por qué no con la cumbia, por supuesto. Y aquí, hermano de J. Pen creo que ha sido uno de los pioneros en hacer este tipo de fusión, sin perder el estilo, lógicamente, de la cumbia y dando un formato nuevo, ¿no? Que ha sido complicado hacerles entender a Walter y Javier que teníamos que hacer ese tipo de cosas. Sí, ese cambio. Ese es el... O sea, cuando eres hijo de una empresa familiar, hacer entender al papá que hay que hacer otra cosa es la gran campaña. Es complicado. Es más complicado. Y desde mi posición, como yo soy el que veo por hermanos J. Pen, entonces, yo tengo que estar de acuerdo con Donnie para hacerle entender nosotros a nuestros padres. Decir, mira, ¿sabes qué? Esto va a ser así, así, así. Entonces, viajamos a Argentina, recibimos la propuesta porque la propuesta fue enviada por Patrick. El tema que se hizo de Agapornes es de Patrick, composición de Patrick. Entonces, cerramos entender que tenemos que dar escalones y tenemos que abrir un poco el mercado porque, si bien es cierto, tenemos ganado el mercado boliviano, chileno, estamos ingresando en la Argentina. Era la oportunidad que deseábamos. Entonces, con la juventud de Donnie y con la experiencia, entonces, sabíamos que venía bien ese tema para allá. Pero, lastimosamente, nos agarró la pandemia en pleno lanzamiento, como que nos aguantó, nos quitó mucho protagonismo en ese año. Claro, y además, la pandemia viene cuando, justamente, le decía a Walter y Javier, venía mucho de haber pegado el mix Juan Gabriel y todo. Yo me imagino que se iban a venir unas giras por el extranjero y todo. Sí, veníamos con la preparación del disco 2020. Un disco que traía muchos, muchos, muchas satisfacciones. Ese disco todavía está ahí. Cumplíamos 20 años. Este año, ¿no? Este año, estamos en la elaboración de todo el disco. ¿Hay alguna sorpresa nueva de adelanto? ¿Tú has cantado todos los temas? No, hay sorpresas. Sí he cantado algunas, pero hay sorpresas internacionales, por supuesto. Claro. Que les vamos a... ya sabrán. Ya sabrán. Y hay un poco, digamos, del estilo clásico de los hermanos de PEN y otro de lo moderno. No, y no dejamos de hacer cumbia. Claro. En febrero tenemos un lanzamiento también que... Claro, se viene una canción. Donnie es cumbiamero, nosotros... Claro. Les damos sus chispas de modernidad. Y fíjate que ahora, claro, entramos a otro público con este tipo de canciones medias urbanas, con una cumbia urbana, entramos a otro público un poco más joven, tal vez. Pero también ese público escucha cumbias clásicas. Es que eso les iba a decir, ¿no? Ese público joven, que es 16, 17 años, igual quieren escuchar Ojalá que te mueras. Exactamente. Y nos vamos dando cuenta en todos los conciertos que tenemos, ¿no? Incluso hace poco hemos estado en Asia y eran jóvenes, con adultos... Compartiendo escenario, me decían, con Laguna Pai, con Batalla de Gallos, ¿no? La banda de Pedro Suárez. La banda de Pedro. Claro. Entonces, ¿tú te imaginas a la gente que va a ver este espectáculo también de reggae, ¿no? De rock, cantando un Lárgate, necesito un amor, ojalá que te mueras, mi estrella. Claro. Incluso el tributo a Lisandro Mesa. Que cuando nos pidieron... Se terminó el show, que nos quedó corto porque la gente... Hubo tanta euforia. Otra empezó... Escuchabas todo el público. Otra que ya no teníamos programada porque nosotros vamos con un show programado para pantalla, luces, todo. Ya no teníamos programado. Ya, ¿qué va? Le dimos otra canción más cumbia, pero esas cumbias... Es más, teníamos miedo de que no esté el nivel, de repente, del otro, otro, otro. De repente lo bajoneamos. Y era con el acordeón también. Entonces empezó... Y la gente más, o sea, ya es el sonido, es el ambiente también que vive la gente cuando escucha cumbia, ¿no? Y parte de eso también lo han tenido en los reactivate, ¿no? Compartiendo escenario con grupos de otros, de distintos géneros. Lo que nos permite a nosotros, como jóvenes, y sumarle a la trayectoria, a los años de música que tienen nuestros padres, de su experiencia, es que llegamos a innovar. Si bien es cierto, tenemos cumbia muy tradicional, pero llegamos a hacer una apuesta escénica diferente, con baile, con show, con espectáculo, con pantallas, con luces que la gente normalmente no vivía eso, con cumbia antes. Me estaban contando que han cambiado la disposición del grupo en el escenario. Claro. ¿Cuáles son las novedades ahí? ¿Qué es lo que la gente va a ver en los próximos shows que vengan para los hermanos J.P.? Bueno, ahora tenemos un juego de luces, que cada canción tiene una escena, las pantallas, el show que hace Donnie con el acordeón, el grupo, el elenco de baile que nos acompaña. Entonces, hay muchas cosas que antes no se veían, pero que este público cada vez se vuelve más exigente. Y como dice, si bien es cierto, el reggaetón, todos están muy fuertes, también la cumbia no se queda atrás. Entonces, desde nuestro punto de vista, la cumbia es lo que hace vivir al país. Entonces, estamos a la vanguardia. Sí, y a lo que vamos es que en todas las posiciones sociales está la cumbia, ya sea en el cono norte, en el sur, en Asia, en Coma, Jesús María, en todos lados, gente de Piura, con gente de Arequipa. Todos estudian, todos, perdón, escuchan cumbia. Y la viven con tanta emoción y con tanto furor que a nosotros en el escenario, lógicamente, nos da más ganas de seguir innovando, de seguir haciendo este tipo de cosas. Y ahora el reto es llevar a todas las presentaciones un show de calidad. Porque lógicamente, en algunos lugares, de repente, no tienen la infraestructura o no te dan la facilidad de poder hacer todo esto, pero ahora el hermano de Arequipa tiene que hacer... Sostener un estándar. Claro, el estándar, ¿no? Un estándar de calidad que le dé la misma, que transmiten todos los shows, sientan lo mismo el público. Así sea, en cualquier lugar. En cualquier lugar. Tenemos un equipo de avanzada y todo que llega antes que nosotros lleguemos a supervisar que todo esté bien y tratar de proponer que también los productores nuevos... Elevar el estándar en general del mercado, ¿no? Que crezcan mejores escenarios. Sí, como sucede en otros países. Total. Y no te pasa a veces que cuando un grupo esté en la consigna de hacer esto, ¿no? De repente elevar el producto, tú te das cuenta de que nunca va a faltar el otro empresario tal, que va a preferir otra banda o va a haber otra agrupación que va a decir, no, no importa, yo lo hago por menos. De hecho, posiblemente. A mí no me pongas luces, no importa, yo igual voy. Oh, sí, de hecho. Y te malogra la plaza, está creciendo. En realidad, siempre pasa. Siempre pasa. Y no solo pasa, y me imagino que a todos los grupos les debe pasar, siempre hay uno que baja sus costos o de repente no tiene tantos requerimientos como nosotros, pero creo que el valor ahí está de la marca. Cuando ya hay una presencia de marca que te respalda, yo creo que es importante para nosotros que nos permita dar este paso. Porque también hay grupos que copian lo que hace hermanos JP, copian de repente hasta la música. Y ahora veo gente que va a los shows, que está ahí escondido, que yo sí los identifico quiénes son. A los que van a zapear, dices. Y están viendo, o sea, qué está haciendo hermanos JP para estar. Es que todos se deben de preguntar. Claro, nosotros son seis reactivas y hemos estado en cinco. Y como cuando hablamos con la persona que... Es pataza de César Ramos. De César Ramos. Claro. Cuando hablamos, lo has tenido acá. Sí, claro, claro. Cuando hablamos con César, nos dijo, ¿qué nos gusta JP? Que cada vez su show es innovador. O sea, hay gente que, tal cual, nosotros vamos cinco veces al reactiva y hay gente que tiene los seis brazaletes del mismo reactiva. Gente que está pegada ahí. Y ven que hermanos JP cada vez hace una puesta escénica diferente. Entonces, no nos quedamos con el mismo concepto para no aburrir a los clientes. Totalmente. En nuestro público, ¿no? Y justamente sobre eso de los años y la marca que se ha construido con el tiempo de los hermanos JP, han pasado diversa cantidad de voces por los hermanos JP. Claro. Desde, ¿qué te digo? Voces históricas, con mucha presencia, como la de la Estro Lucho Paz, voces más juveniles, ha pasado voces de repente conocidas más en el mundo del espectáculo, como el buen Cristian Domínguez. Ángelo. Ángelo Fukui. Jonathan Rojo. Marco. Claro. Uf, uno sin número. ¿Sientes un poco tú esa responsabilidad ahora de ser tú la cara, la voz de los hermanos JP y que no te digan lo que muchos podrían decirnos? Ah, es que ese hijo está cantando porque es hijo. Claro. Que me imagino que esa crítica te la ven hacer un montón de veces. De hecho. Y te debe elevar a ti la exigencia porque yo me imagino que si fuese un cantante X, que sé yo, alguien nuevo, entras sin la presión. Claro. Tú tienes la presión de demostrar que digamos... Que no es una mala o una cosa así. Claro, que no es una mala. Exactamente. Yo creo que eso se ha dado con el transcurso de los años también, ¿no? El estar aquí no es fácil, ¿no? Y a mí me ha ayudado aprender de todos los que han pasado por aquí, tanto de lo que hacían bien y de lo que hacían mal. O sea, yo sé qué debo hacer y qué no debo hacer, ¿no? Dejo entender. Entonces, claro, es una responsabilidad enorme, pero creo yo que estoy preparado y sigo preparándome. Sigo estudiando, sigo practicando. He estudiado canto con profesores del conservatorio. He estudiado música también. Y creo yo que estoy preparado y la experiencia que tengo de estar con mi padre, con mi tío durante estos 20 años, hasta más, 22 años posiblemente, yo en la orquesta, me ha enseñado mucho de lo que debo yo esforzarme para poder lograr gustarle al público. De todas maneras. Novedades del disco. Fecha. Número de canciones. Son 16 canciones. 16 canciones. 16 canciones. ¿Producidas? Aquí, bueno, no puedo hablar mucho, pero son productores que han ganado muchas cosas acá en Perú. Composiciones también, estamos con compositores que nos permiten hoy en día, a través de Sony, que es nuestra casa musical, nuestro sello, nos permite llegar con más artistas internacionales. Es un show de toda la carrera de Walter y Javier. Es un show que es como... ¿Todos los temas son de estreno? ¿Son nuevos? No. 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 Estamos recopilando los mejores éxitos. Hay algunas reversiones. Pero sí, pero sí, le va a gustar a todo el público. Le va a gustar, va a haber muchos feeds y hay sorpresas. Ya con eso creo que la gente puede ir hilando algunas cosas. Hombre, ustedes han sido muy amables en acompañarnos hoy día, en dejar saber muchísimo más de lo que viene para los hermanos Yaipen, he disfrutado muchísimo la conversación con ustedes, como con los propios Walter y Javier. Han sido muy amables, de verdad, gracias por tomarse la molestia. Sé que esto es un espacio, de repente, un poco usual, pero les agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí, no. Gracias, gracias a ti también por ver este episodio.